No estás solo, sigue adelante, con tu esfuerzo y nuestro apoyo, lograremos esa meta. No te des por vencido, estamos contigo, sigue adelante, cuenta con nosotros. Uno de cada 600 niños nace con síndrome de Down. Ellos cuentan con nosotros, nosotros con usted. Fundación John London Down. Donativos al teléfono 666-8580. Un saludo.